es la que hay mi gente, este M con IJ Gaming, hoy estamos con Andrés Sierra, British Nexus, fellow member del equipo, muy buenas noches, buenas tardes, buenos días a quienes estén mirando este canal, y bienvenidos, están viendo a los mejores aquí, ya sabes cómo son, hoy fue el Winter Clash Event, primero de todo quiero darles felicidades a Andrew Rodríguez, miembro de nosotros, el topio de ese evento, jugamos cinco de nosotros en el equipo, el resto de nosotros no nos fue tan bien, pero hoy decidí jugar una cosa bien interesante para este evento, y yo veo esto más como un experimento, viendo este formato, que otra cosa, ahora el mito, el formato está un poquito, no quiero decir abugido, es un poquito sustancial, ya está como que bien parejo, lo que se sabe lo que está ocurriendo el formato, ya se sabe que fuego es bien dominante, ya se sabe que para este formato o tienes que jugar fuego, o tienes que jugar algo en fuego teniendo en el mente, y yo decidí hacer eso, pero lo hice con una estrategia que no mucha gente conoce, y es una razón, porque yo quiero hacer este perfecto. Claro que sí, y Maestro, lo que estabas jugando hoy? Yo decidí jugar Valence, este, para la gente que no sepa, este arquetipo salió en Tactical Masters, salió junto con Runic y con Laberinto, esta es una estrategia de péndulo, y es un poquito y no es todo lo que hace el deck, pero cuando explique todas las cartas vas a entender el concepto, voy a enseñar todas las cartas primero, y después voy a enseñar lo que hace el deck un poquito, y ahí vas a entender por qué las cartas llegan al punto que llegaron, pero sí, voy a empezar con la historia del deck Shinonome, esta es la mejor carta del deck, además de Shinonome tenemos el arquero, tenemos el ninja, y tenemos al grejero, estos son todos los Valence de agua, que existen ahora mismo, Valence se divide en dos facciones, en la facción de agua y la facción de fuego, la facción de fuego esta el barron, esta el viscuenta, esta el marquis, y no estoy corriéndolo, pero el falta uno que es nivel 8, que se llama el dominador, lo voy a separar aquí, voy a separar fuego y voy a separar agua, va a ser un poquito muy importante porque estoy separando los dos, como tú ves este arquetipo es de péndulo, ves que tiene escala, pero no sirve como un deck tradicional de péndulo, eso haber sido dicho, yo estoy jugando escalas para complementar el deck, las escalas que estoy corriendo son las bestias míticas, tu vas a ver, si tu buscas este deck en general, tu vas a ver gente que lo popularon con rey supremo, vas a verlo con super heavy samurai, lo vas a ver con cefra, y lo vas a ver mayormente con esos híbridos, la razón por que yo decidí las bestias míticas, es porque todos los violence tienen una restricción, y la restricción de los violence es que si tú decides activar los efectos de escala, excepto de los niveles 6 para arriba, tú estás encerrado a solamente bajando el violence special zone, a menos que sea del extra deck, las bestias míticas se pueden bajar del extra deck, usando el motor del deck ellos mismos, y no complige con la restricción de los violence. La última escala que estoy corriendo es el Q2, este es el peor escala 9 que estoy jugando, no sugiero que juegue este, hay uno que se llama karate algo, es un karateka, ese es el mejor escala 9, pero tú quieres una escala 9, la razón por que tú quieres una escala 9, es porque todos los violence son de nivel 2, 2, 4, 6 y 8, pero son escala 1. Escala 1, 2, 2. Y esto siendo escala 9, significa que tú puedes pendurosoma a cualquiera de ellos, y el efecto de penduros es bien relevante, básicamente si tú hiciste pendurosoma, él se regresa para la mano, eso también es bien relevante por la táctica de este deck. Ya ahí son todos los péndulos, corro 18 péndulos en total, entonces voy a enseñar los no péndulos del deck, los no péndulos del deck es triple Fend Rear y triple Melusick con un mal hueso. Yo creo que no voy a tener que explicar Fend Rear, Fend Rear es básicamente una carta para ayudar a romper el campo, es un extender, como usted va a estar viendo ahora mismo, no estoy corriendo Huntress en el main deck, que aquí llegan todos los monstruos. Voy a explicar a Melusick un poquito. Melusick en mi opinión personal es el segundo mejor Nervésomo en este formato, la razón por qué digo eso es porque lo que hace Melusick junto con el MyWisp es súper increíble. Esta carta te puede hacer Link 4 él solo, te puede hacer Link 3 ella sola, te puede hacer Omni Nervés ella sola, te puede hacer... Lo que hace Melusick bien interesante es que si tú vas segundo tampoco es malo, porque llegando segundo tú puedes hacer normal, tratar de atacar directo, tratar de sacarle recursos y si se deshacen de ella, aquí es donde viene el MyWisp. El MyWisp es básicamente Snake Eye Poplar pero de Altergeist. Si es añadido por ella, si es añadido de cualquier manera, se activa y vas a perder el som. El efecto del campo es que va a atraer la Melusick y eso es como empieza todo combo con ella. O sea que si tú vas segundo y tienes a él y además a atacar y que se yo te tratan de interrumpir y te lo sacan del campo, ella va a buscar aquí, ella va a atraer y ella va a reivindicar. Y ya tienen múltiples monstruos en el campo mientras le está presionando los recursos. So de alguna manera ella es como igual que Fenris. ¿Cuál es la decisión que decidí por él? Otro detalle bien importante es que ella es una expert captain. Ese detalle también va a venir a valor luego cuando veamos el extra de que hagamos el resto del video. Está la magia, está solo activación, está los pueblos y esa es la razón por que yo digo que es importante separar las facciones, que es agua y fuego. Yo voy a separarlos aquí, otra vez. La activación lo que hace es que coloca una escala Valence al campo. El 90% del tiempo vas a colocarla a ella porque ella es la que empieza toda la jugada. La otra cosa que hace esta carta es que si hay una carta en la zona de campo de cualquier jugador, no tiene que ser tuyo nada más. Tú puedes despejar esto del cementerio y mover a uno de ellos. Ese detalle también es importante porque todos los Valence tienen un efecto si son movidos. Entonces aquí están los pueblos. Está Chiravancho y está Koenigweizen. Si tú sabes lo que hace el dragón de Snake Eyes, el Flamberge, eso es exactamente el efecto de ellos dos, pero el pueblo separado. Uno empuja de Spirit Trap hacia la zona de monstruo, un monstruo, y el otro coge un monstruo que está compartiendo la misma columna que el tuyo y lo empuja hacia la zona de Spirit Trap. Ambos jugadores pueden usar ambos efectos de la film en sus turnos perspectivos. Y para que se pueda utilizar cada efecto del campo, tienes que utilizar ese otro. Cuando tú activas uno de los campos, el otro campo se coloca en el otro lado opuesto. Y esa es la temática del deck. La temática del deck es que tú usas los campos y tú empiezas a utilizar los Valence de recursos para los campos. Todos los Valence que son nivel 6 para arriba, necesitas controlar un Valence de su facción o necesitas controlar un pueblo. O un pueblo de su facción tiene que estar en el campo. En el caso de él, un Valence de fuego o este pueblo. En el caso de estos dos, la facción de agua o este pueblo. Y así es como se divide. Voy a colocar esto aquí. Entonces, para suplementar el deck, estoy corriendo Triple Mundo Pequeño y estoy corriendo Triple Prosperity. Un detalle que voy a compartir con esto. El deck entero se puede añadir. Y la manera, la razón por que eso es posible es porque la fuente de este deck es el Rey Chakal. Eso es otra razón por que yo juego las bestias meticas. El Rey Chakal literalmente conecta el deck entero. Si necesitas un ejemplo, ella es un Super Caster. Esto tiene 1.4 de defensa. Perrier tiene 2.400 de ataque. Este es nivel 6. Y ya con eso te di los ejemplos más comunes. Si, si se echarle completo técnicamente con esa carta. Hasta los Artergeist también se puede añadir con gracias al Rey Chakal. En ese sentido, es bien bueno porque estar corriendo un deck que tiene motores que sirve en el deck sin tener que enfatizar para hacer esta carta servir. Esta carta es básicamente la última carta de consistencia para el deck. El pote es bien explicativo. Lo que sí hace pote bueno en este deck, en diferencia a otros decks, es que esto es un deck de péndulo. Tuve dos personas que no sabían ese routing. Shoutouts a Jumpy. Tu si puedes remover péndulos del extra de Facedown. Porque el juego reconoce que están en el extra de. Eso es un detalle que no mucha gente sabe. Y eso es bueno para ti porque tu tienes más recursos en tu extra de que otra gente para utilizar esta carta. El pote de 6. Fácil. Es un pote de 6 bien fácil. Para digas las cartas del Sider y después que hagas tu combo. Y entonces las últimas cuatro cartas que he decidido utilizar es triplaza lento y un callback. Como tú viste, en el main deck no estoy cogiendo hand traps. Eso es un riesgo que yo decidí tomar. Y me costó un par de juegos porque yo perdí literalmente todos los dados. Eso es todo uno. Y el único dado que yo no perdí pues abrieron suficientemente fuerte. Pero eso haber sido dicho, este deck es sumamente bueno rompiendo campo. Y cuando lleguemos al extra y explicando el deck vas a entender por qué. Ahora vamos a ver el extra. Antes de yo enseñarles extra, solo te voy a explicar un disclaimer pequeño. La mayoría de los decks de Binance que tú vas a ver son estrategias bien degenerativas. Va a haber FTK, va a haber encerramientos de campo, va a haber combos que básicamente hace que el otro jugador no muera. Y para mí es una pena que ese deck llegue a esa cantidad de generación. Porque yo pienso que este deck como un deck de combo que de verdad puede crear campo y de verdad puede romper campo. Tiene mucha potencia. Eso haber sido dicho, te voy a enseñarles. Tengo enlace uno, tengo Linkurio, tengo a Artemis. Si te acuerdas, si ves mi lista de Centurion vas a entender por qué esto está aquí. Pero si no entiendes, mitad del deck es Super Captain. Y básicamente el propósito de asistencia de ella. Y la razón por qué este deck para mí es bien decente es porque vas a hacer Spinning or Knight con su segundo efecto. Para mí cualquier deck que pueda hacer el efecto de Spinning or Knight con su segundo efecto. Con mínimos recursos es un deck que de verdad deberías respetar. Porque esta carta de verdad es una carta que ayuda a romper campo bien fácil. Esta IP, esta Billion de Pendium. No mucha gente sabe esta carta. Estos pagan 1.200 de vida y puedes añadir una escala. Si haces ese efecto, tus monstruos en tu campo y tus escalas están negados y no pueden ser activados hasta que todo es un Pendium Zone. Ahora, hay un detalle que tengo que compartir. Ese encerramiento solamente ocurre si se resolvió el efecto, no si activaste el efecto. Por ende, si me frenaste, todavía puedo hacer toda mi jugada. Otro detalle que tengo que compartir, el efecto no es una vez por turno. Y por eso tuve más de uno en mi escalas. Este, en un formato donde estamos, donde handcrans están en todos lados y la gente no sabe como sirven tus extensiones de tu deck. Este, nueve veces de diez vas a ver que te van a traer a frenar esta carta. De hecho, lo que hace Billionz bien brutal como un deck es que tu tienes suficiente extenders y tienes suficiente para hacer un segundo de ellos y activar el efecto. Eso básicamente, terminaste gastando dos a tres handcrans y terminaste haciendo tu combo entero. Eso es una de las razones por que yo monté este deck. Y en Exit de Pendulum, Exit de Pendulum coge una escala que está en tu extra y que lo añade para tu mano. Como Quick Effect, en cualquier turno, tu puedes bajar el péndulo de tu mano, siempre y cuando el nivel está entremedio de tu escala. En tu campo. Esto es básicamente para seguir trepando recursos. Y uno de los combos que tu haces con este deck, termina con un campo que te ganaste cuatro recursos y terminas con la misma mano que tenías antes de hacer el combo. Y es por la experiencia de esta carta. Juego Selin, como yo estoy jugando Melusick, Selin es bien buena en este deck porque Selin te ayuda a hacer esto, esto o esto gracias con Melusick ella sola. Y este deck es bueno en haciendo todas estas cartas también. A Palusas no tengo que explicarlo, a Suscon no tengo que explicarlo. Voy a hablar de Abra más un poquito. No muchos decks pueden matar esta carta. Esta carta es buenísimo contra un montón de decks. No solamente eso, si terminas jugando contra cualquier deck que te baja un monstruo imparable, entre comillas imparable, este monstruo se deshace de ello. Este, Puleli, Raid Raptor, este, cualquier deck que te baja un torre, entre comillas, esto lo puede matar y esto se convierte en una torre. Este, y si tu haces esto mezclado con el efecto de IP, joder, con IP como material, esto es demasiado difícil para mucha gente romper. Saludos a Javier Rodríguez, equipo de DJ Gaming, y él jugando Castilla, él se dio cuenta, muy tarde. Entonces, esos son todos enlaces, los monstruos no enlaces, jugué Baguska, corro parles de nivel 4 como tu viste, este, juego Typhoon, este, Typhoon también bien bueno en este deck. Especial en el cuadro de esta segunda con Pérez Campos, Gerardo Farclay, esto es uno de los combos que tu puedes hacer con Melusick, este, y Arthor 12. Arthor 12 es una escala 12, y esto vas haciendo Contacution con dos Binance. Pero los Binance que utilizas para él, tienen que ser nivel 5 para arriba. Por ejemplo, tu puedes usar estos dos, y estos dos te puede hacer a él. Este, y eso lo puedo demostrar ahora mismo. Eh, antes de que terminemos, pues voy a enseñarte el Potential que tiene este deck con solamente una carta. Y te voy a enseñar dos variantes del combo. Este, puede ser o este, o este. Dependiendo cual tu abra, es como va a cambiar la secuencia del deck. Este, pero eso solamente para que veas un poquito lo que hace el deck, y entiendas porque este deck es bien bueno, la manera que es. Este, vamos a hacer el combo con ella primero. Ella, cuando esta en la escala, el efecto de ella es que ella se baja el peso del somo, a la zona de monstruos. Todos los Binance ha cerrado. Este, voy a separarlos todos. Aquí. Aquí. Y me falta el, y me falta el nivel 6. Que esta a algún lado. Aquí esta. Todos ellos tienen el efecto de escala. Pero, como mencioné anteriormente en el video, todos los nivel 6 para arriba necesitan una facción para bajarse. Todos ellos se pueden bajar de cualquier manera, pero están encerrados a Binance si le hacen el efecto de ella. Ella, mientras, si bajas el peso del somo, te añade una magia. Eso lo vamos a añadir aquí. Él, mueve un monstruo de tu extra para escala. Él, mueve un monstruo. Él, te quetea un monstruo del oponente, y puede o negar sus efectos, o picarle el ataque. Él, va a usar un espiritrap. Él, estiras un dado, y dependiendo de cuanto te salió en el dado, tu vas a excavar esa cantidad. Y si te sale un Binance, lo añade. Este mueve un monstruo. Ya que viste lo que hace todo ello, vamos a hacer proceder. El efecto de ella va a añadir una magia. Magia activa. Esto va a colocar en la escala. Preferiblemente va a ser o este, o este. Uno de estos dos. Vamos a hacer, vamos a colocar en el ninja. Como tú controlas un Binance de la facción de ella, tú puedes bajar la especie. El efecto de ella, vas a mover a ella. Cuando ella es movida, ella añade un monstruo. O sea, tú vas a añadir cualquiera de estos monstruos que está aquí. Para la explicación simple, voy a añadir a este. Este, entonces, aquí es donde tú decides hacer una diferencia de cantidad de secuencias. Si vas a aplicar el combo simple, tú vas a activar aquí. Como tú controlas la facción de él, él baja el special. Ya aquí, tiene todo Binance Minivere 5 para arriba. Tiene, puedes bajar a él. Y este lo que hace es que puede cambiar la posición de monstruos una vez por turno. Puede ser monstruo tuyo o del oponente. Este, el segundo efecto es que si la posición de un monstruo fue cambiado, tú puedes explotar una carta. Eso es un trigger effect y no tagetear. Y el efecto de escala es que se puede bajar el special summon de la escala. Este, y su otro efecto de escala es que tú puedes mover un monstruo. Entonces, aquí este es el combo simple si tú quieres hacer esto nada más. Este, si nos vamos por la temática de péndulo, esto está en tu mano todavía, esto está en el campo. Lo que vas a hacer aquí es que tú vas a crear avión de péndulo. Y aquí viene la parte donde, si tú coges demasiada escala. Por decir, con 18 escalas de péndulo hay 10. Técnicamente tiene 17 extenders o 10 extenders para jugar a través de las arcas. Si tú resolviste a ella, tú vas a añadir aquí. Va a añadir al escala 9. Entonces, esto está todavía aquí en tu extra deck. Y tú vas a hacer, este, la mecánica perdida que ya la gente se olvidaron desde Super Heavy Samurai. Y vas a hacer péndulo en zone. Aquí tú vienes, vas al special. Esto, por efecto obligatorio, se va a añadir para, se devuelve para la mano. La razón por qué ella devolviéndose para la mano es bien importante, es porque tienes un espacio vacío para tú colocar otro valence. Y tú expujar ese valence y hacer ese efecto para ser special. Esa es la razón por qué es relevante esto de añadir. Este, y aquí tú empiezas a seguir jugando el deck como si fuera un deck de péndulo normal. Puede hacerlo en Link 3, Link 4, X, Y, Z, lo que quede de la gama. Todo depende del resto de la mano y todo depende de como sea. Pero, ya viste todo lo que puedes hacer con solamente ella. Este, si tú abres solamente la magia, el combo es casi igual. Lo que va a cambiar es lo siguiente. Ella me va a añadir los pueblos. Este, uno o dos pueblos. No importa cuál. Porque un pueblo va a colocar el otro pueblo. Y con la magia, tú los remueves del cementerio y tú vas a mover a ella porque tú controlas una carta en el campo. En la zona de campo. Y a ella añade otro monstruo y ahí cambia la secuencia un poquito. Abriendo la magia un poquito más débil que abriendo a la nena, pero es básicamente el mismo combo. Este, espero que les gustara esa explicación. Yo sé que fue un poquito extensivo, pero es un deck un poco complicado si no explico nada de estas cosas. Este, eh, suscríbanse al canal. Y si están interesados en cosas que yo hago, pues, yo tengo un canal en donde yo explico estas cosas. Este, y puedo ir un poquito más profundo en porque yo utilizo ciertas estrategias. Eh, un poquito de streamer está en inglés, pero ese es un idioma bien común hoy día. Pero, espero que les gustara mi perfil y, pues, esto ha sido Andrés Sierra. Espero que, hasta luego. Gracias, Andrés, por traer el deck profile. Y el otro link estará en los comentarios para su canal, para que no se pierdan los de sus videos. Y, J. King, signing out.